Travel, donde te daremos los mejores tips para tus próximos viajes y tengas una experiencia total en tu próximo destino. Nuestros capitanes de vuelo, Cesar Ferreira y JP Gómez, serán los encargados de llevarte en este vuelo, que tendrá una hora de duración. Gracias por tu atención y feliz vuelo. ¡Despegamos! Buenas tardes, nómadas, viajeros, patas de perro, mochileros, de todos, todos los aficionados a los viajes, al mundo de los viajes, a los que nos encanta conocer el planeta, conocer todo nuestro país, México, conocer los diferentes estados, conocer nuestra ciudad, sean bienvenidos a Zona Travel 915, esta aerolínea ideal para que vayan a conocer y además aprender todos los mejores tips para viajar por el mundo. Yo soy Cesar Ferreira, estoy feliz de darles la bienvenida a este nuevo vuelo 915 que va a estar buenísimo y estoy con mi copiloto estrella JP Gómez. ¿Cómo estás JP? Hola, hola mi querido Cesar, muy bien. Feliz de estar aquí un sábado más con todos nuestros travelers, a todas esas personas que les encanta salirse un poquito de la rutina y estar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿por qué no? Podemos estar viajando, así como lo hacemos nosotros, con la imaginación y planear nuestros siguientes viajes. Y hoy tenemos un tema súper, súper importante y muy especial porque vamos a hablar sobre el mundo de los deportes y los viajes. Así es. ¿Qué tal esa combinación? Muy bien, se acerca el Día del Padre y por eso queríamos este tema tan especial porque ustedes saben que, bueno, los señores de la casa tienden a ser un poquito más que les gusta el deporte, ir al béisbol, ir al estadio, a ver los diferentes equipos de fútbol. Entonces trajimos una invitada especial que además está guapísima, yo sé que les va a encantar y es amante y deportista, bueno, profesional de cierta forma. Entonces vamos a platicar con ella cuáles son esos destinos ideales para las personas que les encanta el deporte, cuáles son esos destinos para que de una vez vayan programándose, apunten y en las próximas vacaciones sepan muy bien cuál es ese destino que van a conocer. Vamos a tener aplicación recomendada, tips, vamos a hablar también un poquito de gastronomía y mucho más en este vuelo súper interesante. Pero yo creo que de una vez vámonos con la siguiente sección para conocer a esa invitada tan especial que tenemos en el programa de hoy. Pasajeros VIP, les pedimos pasar a su sección y tomar sus asientos. Ya tenemos aquí en su asiento a nuestra querida pasajera VIP, Miss Isar, preséntala, por favor, haz los honores. Bueno, ella es Jessica Serrano, ella también es trotamundos, igual que nosotros, le encanta estar viajando hace poquito, estuvo en Qatar en el mundial, nos va a platicar un poquito sobre eso. Es licenciada en Relaciones Internacionales, empresaria, conductora de televisión, está en cadenas como Fox y también Quiero TV. Ella ha conocido distintas culturas y ha viajado por el mundo a lo largo de su corta vida. También tiene un programa de televisión en donde lleva invitados de distintos países del mundo que transmiten los conocimientos y las costumbres de sus viajes porque le encanta la cultura, tiene un espíritu fitness. Entonces, lleva una serie de actividades deportivas como gimnasio, golf, box, natación, buceo, entre otras. Entonces, por eso es la persona ideal para platicar sobre este tema y nuestra pasajera VIP que nos va a estar amenizando este vuelo. Ella es conductora, como les repetí, de Fox Sports 3 y está dispuesta día a día a vivir aventuras sobre ruedas. ¿Cómo estás, Jessica? Mira, chicos, feliz de estar con ustedes, Cesar y JP. Un gusto porque creo que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Una vez que agarras tu primer mochila, creo que ya no paras. Exacto. Algo cambia en las mentes y no sé ustedes, yo creo que recuerdo mi primer viaje sola, es como que sentí que la mente se abre y dices, ok, el mundo no es tan chiquito. A veces nos da miedo salir, nos da miedo aventurarnos a algo distinto que por la cultura, quizá por la lengua, quizá porque te da miedo dejar tu casa ahí. Y lo que no conoces y lo desconocido, te nos da miedo. Así es. Y esa primera vez que viajé, dije, híjoles, ya no puedo parar. La incertidumbre. Gracias. Como no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, entonces nos da miedo. Pero bueno, así es, somos ciudadanos del mundo, por eso quisimos que nos acompañaras en este vuelo para que también nos platicaras y de una óptica diferente. Porque, bueno, si vemos tus redes sociales, eres todo el tiempo, bueno, eres una chica fitness, estás todo el tiempo en diferente práctica de deportes. Te he visto en golf, te he visto en deportes acuáticos, te he visto en el gimnasio. Nos encanta. Exacto. ¿Cuáles son tus redes, Jess, para que la gente? Claro que sí, búsquenme en Instagram, estamos como Serrano F Jess, ahí van a encontrar todo, consejos. Me encanta motivar a la gente. ¿Sabes qué creo? Que se vive una vez y lo único que no regresa es el tiempo, entonces, si te das cuenta, hoy ponte a pensar, o sea, estoy en donde quiero estar. Si me dijesen, ¿sabes qué? Te queda un mes de vida, ¿qué es lo que harías? Y estoy segura que vas a cambiar, dirías, no, me cambio de chamba, o ¿sabes qué? Tengo estos ahorros, haría esto, entonces a veces siento que nos falta ese impulso para decir, ¿sabes qué? Me animo, hago ese viaje que siempre lo había estado ahí postergando porque, pues quizá es mucho dinero o quizá no me doy tiempo. Bueno, hoy es el día que te animes, que hagas esas maletas y decidas agarrar ese viaje y más adelante les tenemos algunas aplicaciones que son buenísimas porque hablar de viajes es hablar de planeación. Así es. No podemos decir, me voy mañana y va a ser muy costoso. ¿Qué me pasó? Porque también lo he hecho como todos los trotamundos que nos agarra la espinita y nos vamos en el viaje de Qatar. Lo hice una semana antes, chicos. Una semana antes dije, tengo que estar en Qatar, tengo que vivir el mundial y también no está recomendado, pero siempre yo les digo que lo mejor y lo ideal es hacerlo con mucho tiempo para que agarren precios buenísimos e investiguen. Sobre todo no es porque vaya a pasar algo malo, si no lo planeamos, sino es para economizar, porque cuando planeamos con tiempo el viaje nos ahorramos de ciertos improvistos. Por ejemplo, conocemos cuál es el medio de comunicación, el medio de transporte más ideal y económico para no tener que repagar en taxis, por ejemplo. También buscamos cuáles son los planes y también buscamos cuál es la opción más económica. Pero bueno, también se vale personas que dicen, hoy me quiero ir a algún lugar, agarran su mochila sin planear y se dejan llevar por él. Yo conozco gente que hace eso, que dicen, voy a agarrar el primer vuelo que salga el descuento y se van al avión con maleta y fluyen. Y qué bonito es, pero sí es un dato de que son precios más elevados. Pero fíjate que sí hay personas, o sea, yo no sabía, pero cuando la aerolínea no cubre una persona que no llega, te venden ese boleto a precios inimaginables. O sea, y es estar en el aeropuerto y es decir, ah, hay un boleto, pues me voy. A donde pegue la chancla, como dicen por ahí. ¿Cuál es el siguiente vuelo? Así, así. Totalmente. Y te vas y hay gente que sí lo hace, o sea, te llevas, no sé, un dinerito y pues a donde apunta el vuelo. Sí, les digo, una vez que agarran su primer vuelo, su primera mochila, la vida te cambia. Así es. Ya no puedes parar y, bueno, aquí está César, que nada más le hace falta un lugar para conocer, para ver recorrido todo el mundo. Qué increíble. Sí, sí, la verdad es que sí me siento muy afortunado. Y lo que dice Jess es muy cierto porque una vez que te vas de mochilazo, te das cuenta que para vivir o en tu vida realmente, o sea, todo lo que tienes en tu casa es lujo. O sea, realmente las cosas que necesitas son mínimas. Es una zona de confort porque tenemos todo. Si estás enfermo, sabes que vas con tal doctor, pero cuando no estás en tu país y te sientes enfermo, no sabes. Sí, sabes que te va a tocar pagar unos cuantos ceros mil de dólares. Entonces, porque sí, enfermarse en ciertos países es carísimo. Justo antes de acercarnos a la turbulencia, Jess, te cuento que estaba esta mañana checando como las redes y vi como un meme, bueno, que Jackie Chan hacía en una entrevista, le preguntaban cuál consejo le daría a la gente. Y él dice, viajar, porque su dinero regresará, pero su tiempo no. Es muy, 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 muy sabio. Y bueno, el radar nos muestra algo de nubes, un poco de turbulencias comerciales y ya regresamos en más con Zona Travel. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Hoy estreno en Coppel.com. Del 29 de mayo al 6 de junio, ve al punto en Coppel.com. Y aprovecha este hot sale con las mejores promociones en línea. Tecnología, calzado, ropa, muebles, electrodomésticos y mucho más. Todo eso que quieres estrenar está en Coppel.com y con tu crédito Coppel. Ve al punto en Coppel.com y la app Coppel. Y estrena hoy. ¡Ey! ¿Aún no sabes qué vas a comer hoy? Consiente tu hambre en Oxxo. Sándwich panini o baguette marca Kirloncha hasta 300 gramos, más una Coca-Cola variedad de colas 500 o 600 mililitros por 55 pesos. Además, compra pasta UFO variedad de sabores hasta 105 gramos, más taquis fuego Barcel de 80 gramos por 54 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda. En la Ola Walmart elige y combina productos al mismo precio en tienda y en línea. Sopas Nord de 115 gramos a solo 3 por 28 pesos. Walmart, precios bajos todos los días. Come bien. El popular programa Me Caigo de Risa, conducido por Faisi, regresa al teatro y estará en palco. Acompáñanos a disfrutar de algunos de los juegos más divertidos de este programa, donde las risas y diversión son lo esencial. Ven y forma parte de esta familia disfuncional. Me Caigo de Risa, el próximo 24 de junio en palco. Dos funciones, 16 y 19 horas. Boletos en Ticketmaster y taquillas de palco. Llegó el Hot Sale a Home Depot con grandes ahorros para ti. Aprovecha increíbles promociones llevándote el ventilador de techo Blitz de 3 aspas al precio aún más bajo de 799 pesos. Además de ahorros de hasta 30% en ventiladores de techo. Además, aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta junio 6. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arroje cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemas a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Estás escuchando Zona Travel. En Hospital Mi Esperanza, la salud de la mujer y la maternidad son nuestra especialidad. Por eso te brindamos la mejor atención ginecológica con ultrasonido estructural 3D y 4D y ecografías en color. Con una atención de primera a precios muy accesibles. Comprobado. Hospital Mi Esperanza, el más completo, el más accesible. Haz tu cita hoy al 3336 404050. Celebre el Hot Sale de la Ola Walmart y obtén 20% de bonificación en cash y con una compra mínima de 5,000 pesos acumulables en telefonía. Consulta términos y condiciones en tienda. Enviar dinero de Oxxo a Oxxo. Es más rápido y más fácil. Envía y retira hasta 2,000 pesos en efectivo desde cualquier parte de la República en todas nuestras tiendas con el mejor horario. De 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días de la semana. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Licencia número 21897 a nombre de Servicios Comerciales Oxxo S.A.D.C.B. El Hot Sale llegó a Sears. Del 29 de mayo al 6 de junio aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Hasta 50% de descuento más hasta 18 meses sin intereses en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx Regresamos con más en Zona Travel. Señores pasajeros, el clima de nuestro destino es despejado y soleado. Seguimos con Ranking Imperdible. Bueno, yo no sé tú JP, pero yo soy fan de esta sección específica porque nos llevamos a nuestros pasajeros a recorrer, bueno, muchas veces parte de México o del planeta. Y hoy no es la excepción, lo que les prometimos es deuda. Tenemos a Jess que nos va a llevar a cuatro lugares, cuatro destinos para conocer cuáles son estos, por qué son tan interesantes o tan ideales para las personas amantes de los deportes, del ejercicio. Así que, mi Jess, ¿cuál es el primero de este Ranking Imperdible que nos traes tú? Mira, te voy a contar de Canadá. Yo estuve ahí cuando estaba en la prepa, me fui de intercambio y descubres que tiene todo. O sea, desde lo básico, si usted quiere bajar de peso, el hiking es algo que nos puede ayudar, ¿no? Y tenemos montañas, hay diferentes tipos de clima, seguramente en primavera vas a ver todos los bosques hermosos, pero en invierno está la nieve. Y eso nos ayuda a que también hay maneras de esquiar. Canadá tiene inmensas montañas y yo sé que a veces dicen, ay, es que Estados Unidos está más cerquita. Claro, pero Canadá no te pide visa. Sí, exacto. Es una muy buena opción para aquellos que dicen, bueno, quizá en Estados Unidos no pude, pero en Canadá no tienes que llevar visa. Es gente muy linda. Yo siento que eres tratado incluso mejor, ¿no? Sí. Porque muchas veces en Estados Unidos. Somos queridos los latinos allá porque de repente, mira, nos ven así, morenitos, sabrosos, y en Estados Unidos no les gustamos. Pero en Canadá, allá se pelean por uno. Entonces, sí es un destino que hay que animarse, chicas, anímense a irse esquiar para allá porque es lindísimo. Hay montañas muy lindas. Hay cursos básicos. Yo comencé con cursos porque como toda mexicana no sabemos. Aquí no hay nieve o al menos aquí en Jalisco, pues nomás tenemos tierra, bebé. Entonces, no hay en dónde practicar. ¿En qué ciudad viviste en Canadá? Yo en Vancouver. Muy bonito. Y cerca, y Calgary, como todas estas ciudades. Está Calgary, Montreal, Gross Mountain y Whistler también. Sí, estabas en el lado, en el West Coast. Así es. De Canadá. Esa zona es sobre todo muy natural porque en el East Coast es donde están las principales ciudades, que está Toronto, que está... Que es más francesa. Es como más para adultos. Y esta zona es de estudiantes. Exacto. Ustedes se van y van a encontrar toda la calle con mexicanos, con estudiantes de todo tipo. Y algo que se me hizo muy interesante son las costumbres porque ya estando allá te acostumbras a seguir las reglas, ¿sabes? Yo estaba acostumbrada y seguramente muchos aquí somos de que cruzamos la calle por el medio de la calle y nos vale y toreamos los coches. Pero ya cuando estás allá te das cuenta de que toda la gente cruza por la esquina. Te cambia el chip. Y dices, ah, caray, lo voy a hacer. Exacto. Regresa a México y se me quitó el chip. Eso es algo muy malo. Hay que agarrar las bonitas costumbres de todos lados. Es un destino que no es económico, Canadá, pero vale la pena por lo que dice también Jess. Es un destino muy, o sea, tiene muchísimas bellezas naturales que te impactan. O sea, lagunas cristalinas, montañas preciosísimas, bosques espectaculares. Vancouver es una ciudad impactante. O sea, está, está. Mira, es una ciudad muy chiquita porque la puedes recorrer en bicicleta. O sea, tú agarras tu bicicleta y es muy padre saber que si tú vas a la chamba en bicicleta te dan como esos bonos. O sea, te motivan a que andes en tu scooter, en bicicleta, porque es muy pequeña. Aquí en Guadalajara no se podría. Imagínate que sales de tu casa del sur, te vas al centro a tu chamba, pues llegas empapado en sudor y complicado. Sí, es muy pacífico, un ambiente muy pacífico. Ahí es muy tranquilo todo. Puedes hacer bicicleta, puedes hacer kayak, el hockey. Ahí es como el deporte de todo el tiempo. Ahí también el béisbol. Hay de todo para practicar. Pero sobre todo reconocer la nieve, ¿no? Que ellos tienen. Eso sí. Porque cuando es el invierno, es el invierno. O sea, menos 30, menos 35 grados centígrados y realmente es frío. O sea, es frío como si estuvieras en Rusia o en Finlandia, en esos países. Tú que conoces, cuéntanos. Fíjate que creo que lo más bajo que me tocó fue menos 9 y ya sentía los huesos que no aguantabas. No puedes salir ya después de esa temperatura. Bueno, yo pasé Navidad de Año Nuevo en Quebec, un año, y eran menos 25, 30 grados centígrados. De verdad, literal. Y eso que practicamos dog sledding, que es como trineo con los perros huskies. Con los perros, claro. Esto, y nos quedamos en un iglú y todo esto. Esto es por temporada porque los iglús los construyen en invierno y pues obviamente cuando llega como febrero, que empieza como a entrar un poquito el calorcito, ya se derriten. Entonces, pero es un frío impresionante de que tienes que ir en zig-zag para irte entrando por los, como por los. Por los espacios que hay ahí. Exacto. Porque te quita los guantes y tienes que ponerte agua caliente porque sientes que se te van a partir las orejas. Oye, qué peligroso, ¿no? De repente que no te cubras bien, sobre todo a las orejas. Este, es muy común saber de que se te pueden doblar y hasta quebrar. Me pasó con el cabello, yo no sabía, es que estamos acostumbrados a donde vivimos y yo soy de las que sale con el cabello fresco, recién bañada. ¿Y qué crees? Se me congela el cabello de una. Y justo ahí me dije, ay, qué rápido se me secó. Me dice, no, se te congeló. Y tuvimos que entrar a alguna cafetería porque después de la congelación sigue que se te cae el cabello. Y yo dije, no, vamos a quedar pelón aquí en Peno Viaje. Entonces, sí, tomen en cuenta eso de que hay que andar con el cabello seco. No puedes andar como en un comercial de shampoo. Imagínate, uno fresco, acostumbrado, pero no, hay que aprender cosas nuevas. Bueno, así que recomendado si van a Canadá es mejor, si no les gusta el frío. No se vayan. Vayan en primavera, verano, y bueno, si les gusta, si son también de ciclismo, les va a encantar porque van a poder recorrer las ciudades de una forma pacífica. ¿Cuál es el siguiente destino, Milles? Tenemos un estilo y un destino muy clásico, Suiza. Suiza a mí me encanta y seguramente a ti también. Me encanta. Creo que cuando estás acostumbrado a ver que tiran la basura por aquí y de repente la contaminación, en Suiza es un lugar mágico, limpio, no vas a encontrar ni una sola goma de máscara en la calle porque no la tira la gente o lo guardan muy bien. La tierra de los quesos, del fondue, la tierra de los chocolates, la tierra de esta marca espectacular de relojes que soy súper fan, de los famosos Rolex. Sí. Es una, es una, a mí me encantó, a mí me impresionó esto, el Matterhorn, que es como este, 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 este nevado grandotote, esta montaña de nieve impresionante donde incluso Disney tiene una atracción de Matterhorn que tiene el, el, el esquimal, el monstruo este esquimal, es como una especie de montaña rusa, pero lo puedes ver, conocer en persona y todo, es impresionante, realmente lo que es Zurich, lo que es Berna, lo que es, hay una ciudad específica que me, Lucerne, Lucerne, me encantó, es mi favorita. Hermoso, los festivales ahí son increíbles, hacen festivales con máscaras, entonces es una fiesta, me tocó tener ahí algún festival, bueno, la gente, la vibra es muy distinta a lo que conocemos, dénse la oportunidad de viajar, de conocer algo distinto que digas, ay, es que es un festival, no. No, ya sabes que me estoy dando cuenta, que eres una chica costosa. Ah, eso. Llevamos dos destinos que no cualquier persona puede ir. Mira, y estudié en Suiza entonces, mis papás, gracias papás por ser mis. Porque Canadá y Suiza son destinos que, o sea, son de turismo. De los más seguros también, pero si el costo podría ser elevado, vale la pena vivirlo. Sí. Yo creo que sí, y justamente imagínate esquiar en este Enzermat, que es una montaña increíble, y después estás en Suiza haciendo esquí y dices, quiero comer en Italia. Te cruzas unos pasitos y llegas a Italia a degustar las más ricas pizzas, es delicioso. De verdad que dénse la oportunidad. Hay muchos intercambios y creo que hay muchas opciones también que pueden hacer con la escuela para que no sea tan costoso. Así es. Entonces yo me acuerdo que tomé mis clases, agarré y dije, ok, ¿qué clases puedo meter? Clase de vino tinto, dije, mía, esa clase, y si te hacen la revalidación, aprovecha. Metí clases de vino tinto, clase de esquí, y entonces yo era la más feliz. No podía faltar a mis clases porque disfrutas la clase y aprendes. Es espectacular. Sí. Porque Suiza tiene los mejores institutos y academias de hotelería y servicio. Así es. O sea, son los mejores. Sí me topé muchas chicas que estaban viajando por el mundo justamente esto, haciendo sus prácticas de hotelería y de país en país, y estaban recorriendo el mundo de una manera muy accesible y ganando también. Y es que nosotros nos imaginamos, o sea, las personas que no han estado en Europa, se imaginan, o sea, uno dice, voy a Guatemala, y pues, o sea, son como dos, tres horas el vuelo, ¿no? En Europa, en tres, cuatro horas, o sea, máximo cinco, ya te cruces todo el continente. O sea, es muy, incluso puedes agarrar tu coche y estando en Suiza, puedes irte a Alemania, puedes irte a Francia, puedes irte a Italia, y lo puedes hacer, o sea, puedes hacer un buen recorrido con un solo día de ir y volver. Voy a quemar a mi amiga. Un día estábamos de fiesta y de repente ya vivíamos en Depaz, ¿no? Y me levanto y le dije, oye, ¿dónde estás? No llegaste a dormir. Desperté en Suiza. No, desperté en, estábamos en Suiza, despertó en Francia. Y yo, ¿cómo que despertaste en Francia? Pero sí, como bien mencionas, o sea, es tan cortito que puedes ir a todos lados en tu coche y disfrutar. Y además contar eso de que los mexicanos somos bien recibidos en todos lados. El pasaporte es tu acceso a todo. No necesitamos visa para Europa, a la Unión Europea. Entonces también es algo, con el solo pasaporte pueden llegar. Así es, dicen que nos van a pedir en unos meses más, ojalá que no. Ojalá que no. Pues ojalá que sea más trámite que una traba, ¿no? Porque, por ejemplo, en Canadá es simplemente un trámite electrónico que tú solicitas, es como un permiso, no tanto una visa y listo. O sea, pagas y te llega. Gusto, pero atención, creo que en este año he escuchado tres casos de amigos cercanos que se iban a Canadá y me los regresaron. Entonces, si vas a Canadá, aprovecha y págate un curso de inglés. O sea, porque yo creo que todos los países tienen ese tema de recibir gente que no va a aportar nada. Entonces, si te vas a estudiar, ten la certeza de que sí te van a dar el acceso. Pero si tú vas a ver, a ver qué ves, a ver cómo te quedas, a ver cómo vives de Canadá, no te van a abrir las puertas. Tres conocidos lo han intentado y me los regresaron. Si van, dense la oportunidad de aprender el idioma. Págate unas clases, unos seis meses y aprende y disfruta. A menos que tengas, como por ejemplo, días específicos. Voy a ir a Canadá. De vacaciones, claro. Exacto. Con la reserva de hotel, con el vuelo de regreso, pues ahí no tiene que haber ningún problema. Jess, ¿qué tal eres con las turbulencias? Amigo, yo me subo al avión y tengo la fortuna de que me duermo. Pueden ser 16 horas, 18, dormida. Yo conozco a alguien así. Bueno, dije, yo también. Bueno, es que el radar nos está botando otro poco de turbulencias comerciales. Entonces, qué bueno que no te nos vas a estresar. Me voy a dormir aquí. Bueno, ya regresamos para seguir conociendo cuáles son estos otros destinos ideales en este ranking imperdible. En más, con Zona Travel. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche. En cada instante, estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Con Telcel y Oxxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Oxxo Premia. Ahora es Spin Premia. Y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, ganas un punto para usarlos con tus productos favoritos en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vid. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejora con la mayor cobertura y velocidad. Aplica en restricciones. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com. Silvi, ¿dónde puedo pagar mi tarjeta Santander? En Oxxo. ¿En serio? Sí, ahora en Oxxo es más rápido y más fácil hacer depósitos y retirar dinero de tu cuenta Santander. De 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjetas de crédito, depósitos a tarjeta de débito, hasta 5 mil pesos por operación. Consulta requisitos, bancos y productos financieros. Participantes en tienda. La violinista venezolana Angélica Olivos se presentará en palco con un amplio programa que incluye piezas de Camille Saint-Saëns, Johannes Brahms y Manuel María Ponce, entre otros. Graduada con distinción de la Royal School of Music de Londres, el talento de Angélica Olivo le ha valido para subir a escenarios internacionales. Y este próximo 26 de junio deleitará con una exquisita presentación a las 8.30 de la noche como parte del ciclo de Mujeres en el Arte de Palco. Boletos en boletia.com y taquillas de palco. Con Jeansmanía de Suburbia, aprovecha hasta 50% de descuento en jeans para toda la familia. Encuentra los cortes de jeans en tendencia y las mejores marcas en Suburbia. Además, hasta 7 meses sin intereses. Válido del 27 de mayo al 7 de junio. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo. Solicitamos adoptadores. En Bosque Urbano de Extra, creemos que la única manera de convertir a nuestra zona metropolitana en la más arbolada de México, es regalando mil árboles cada día. Ven al vivero de Bosque Urbano y adopta uno en Patria Mil junto a Colomos. Bosque Urbano de Extra y Laboratorios Sofía. Concierto Galáctico en Palco. Prepárate para vivir una experiencia fuera de este mundo en un concierto sinfónico de Guerra de Galaxias. Déjate transportar a una galaxia lejana con la orquesta sinfónica Camerata Opus 11, con más de 70 músicos en escena, ejecutando piezas musicales de esta icónica película. Concierto Galáctico el próximo 9 de septiembre a las 5 de la tarde en Palco. Boletosenboletea.com y taquillas del teatro. Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos. Dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos. El INAI. Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un aliado de la sociedad que rinde cuentas. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx Aprovecha el hot sale y ven a Sears por el regalo de papá. Del 1 al 6 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 BFM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Sigue Zona Travel en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestra página www.zona3.mx A toda la tripulación, cabina y pasajeros, en este momento alcanzamos los 10 mil pies. Estamos de regreso a todos esos viajeros, a todos esos turistas y trotamundos que nos encanta este mundo de los viajes. Quiero decirles que tenemos regalitos como cada sábado y tenemos pases dobles para Selfie World Experience, para que vayan y se tomen fotos increíbles y videos para sus redes sociales. Y pases dobles para Da Vinci y el Genio, que es esta exposición inmersiva. Traídas de Italia. Que bueno, te da la posibilidad de conocer estas obras emblemáticas de Da Vinci, pero que sí te puedes acercar y las puedes ver de cerca. Entonces, como que es un plus que nos da. Y solamente tienen que mandarnos un mensajito al 33 18 80 76 41, diciéndonos cuál es su deporte favorito y en dónde lo practicarían. Por ejemplo, conocemos una isla aquí en Jalisco que se llama Isla de Navidad. Y bueno, es un destino específico para los golfistas. Y de verdad que tiene unos campos impresionantes y unos atardeceres espectaculares. Y yo creo que a los golfistas sí les encanta ir ahí a hacer golf. Pues tiene, hablando de eso, este lugar Isla de Navidad tiene uno de los campos de golf más grandes de Latinoamérica. Y es donde hacen concentraciones de deportistas y de futbolistas y demás. Y no solo para golfistas, porque también tiene uno de las marinas más grandes también de México. Entonces, díganos cuál es su deporte favorito y dónde les gustaría practicarlo para participar y ganarse algunos de estos pases dobles que tenemos para ustedes. Y ahora sí, nos vamos con nuestro tip viajero. Jess, ¿cuál sería nuestro tip el día de hoy? Fíjate que yo trato de vivir la vida ligera. Eso es súper importante. Cuando entiendes que al final no te llevas nada, todos tus ahorros o las pertenencias, aquí se van a quedar. Entonces, mejor me las viajo. Entonces, mi tip para ustedes sería, hay que viajar ligero. Hay que vivir el momento, vivir el día y aprovecharlo. Se nos va y a rato te va. Entonces, pregúntenle a sus abuelos, a alguna persona mayor y pregúntale, oye, ¿de qué te arrepientes? Y te van a decir, de que no hice esto, no me fui acá, tuve la oportunidad de viajar y no lo hice. Entonces, siempre nos pasa, te arrepientes de aquello que no hiciste porque te da miedo, porque sentías que no, no es el momento. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy estás aquí, hay que vivir ese presente. Así es, o que no. Pero, es, te arrepientes más de lo que no compraste a de lo que compraste. Claro. O sea, dices, ah, lo hubiera comprado, ¿por qué? Así, siempre pasa, nos arrepentimos. Sobre todo, nos ha pasado en los viajes, que estamos viendo algo y así de, ay, no, pero, pero no, mejor ya de regreso, o mejor a la vuelta, o mejor otra vez que venga. Y luego de regreso está cerrado. Y ya estamos acá y, ay, no, lo hubiera comprado, me lo hubiera gastado en eso, en vez de comer acá, o no sé. Y es como ese tipo de, de pequeñas decisiones que se hacen en, en muy poco tiempo, en el que después te arrepientes mucho tiempo. Yo siento que hay que dejarse llevar en esos casos un poquito de los impulsos. O sea, si sientes como las ganas. Seguir a tu corazón, es que es el corazón el que nos habla. Exacto. Oye, pero yo también siento que la vida te cambia. Yo cuando mis primeros viajes traía el molcajete, la piedra, el zarap, el sombrero, y me veías cargada. Y mis últimos viajes han sido ligeros. Sí. Porque ya entiendo, digo, ¿para qué traigo tanta sudadera y tantos regalos? Porque al final, pues la gente lo aprecia y qué bonito, pero lo mejor es, les traigo un imán. Ahí lo cuelgas y es todo. Ya no compro tantas cosas porque cada vez vivimos más ligeros. O sea, y aprovecho ese dinero para meterle más viajes. Y además sale más caro también. Exacto. Sí, entre más, entre menos lleves, más ahorras. Así es. La verdad. Y más, más cómodo estás porque cargando muchas cosas, pues no vas a poder utilizar el transporte público. Vas a tener que utilizar, imagínate, o sea... Documentar maleta, viajar con una maleta ahí. Es más tiempo. Y la mochila, digo, no soy fan del mochilazo porque como mujer de repente tienes que ser mucho más precavida y ir a lo seguro. Como hombres, yo les diría, si eres hombre, tienes mochila, aviéntate. Pero a veces como mujer hay que ser precavidas. Entonces, el hecho de traer una mochila, puedes moverte a cualquier destino, que tomar ese tren, este autobús, y no tienes que estar cargando con una maleta que va a ser muy pesado. Bueno, ya escucharon el travel tip. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y viajen ligeros. ¿Verdad? Así es. Ligeros, ¿verdad? Bueno, Jess, íbamos en, retomando un poquito el ranking que estábamos teniendo, íbamos en, dijimos Suiza y dijimos Canadá. Canadá. ¿Cuáles son esos dos que faltan? Mira, el siguiente destino. Yo sé que muchos decimos, ay, es que es muy caro, es que no, no hay nada caro, hay que ponernos metas altas. Es Dubai, chicos. Es que yo siento que todo el mundo tenemos la idea que Dubai es carísimo, y puede que sí sea carísimo, pero hay opciones económicas, hay aplicaciones que te ayudan, y también por ahí hay muchas, tienen ellos como ese cariño al mexicano, que hay como muchas ofertas que nos mandan, o sea, liberan muchas ofertas de vuelo, ofertas de hoteles, hay que estarlas cazando. Y Dubai es un destino que es increíble porque, miren, les voy a decir, en Dubai puedes hacer tenis. Ahí se concentran los mayores eventos deportivos de tenis, también tenemos golf, que, bueno, imagínense jugar en Dubai golf. Es mi sueño, todavía no me toca quedarme tanto tiempo para jugar, pero, bueno, el calor va a estar increíble. Rugby, fútbol, tienen todo, entonces hay que darnos la oportunidad. Ahí sí, este año creo que ya no están pidiendo visa para los mexicanos, así que hay que aprovechar, hay que hacer ese ahorro. Yo he visto vuelos de 10 mil pesos a Dubai. Pero según yo ya no piden, ya no... Es evidente, es un llenado que haces digital y aparte llegas y te dan tu chip para que puedas hacer llamadas por tres días gratis y internet. O sea, es un destino que vale la pena. Te hacen la migración con el iris, o sea, es algo padrísimo ahí en los Emiratos Árabes. Fíjate que en comparación con Suiza y con Canadá es más barato Dubai, los Emiratos Árabes Unidos. A mí no se me hizo costoso. No, pero tenemos la idea, dices que son los ricos, son los jeques, no, 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 o sea, sí son ricos, pero hay opciones mucho más. O sea, quizás los que viven ahí, o sea, tienen como caros lujosos, como una vida, o sea, no ves pobreza, no ves vagabundos, no ves perros callejeros, no ves basura. O sea, todo lo ves muy nice en ese sentido, pero no es un destino costoso, ¿no? O sea, hay hoteles que realmente que son económicos y que pagas, o sea, por ejemplo, unos 500 pesos la noche y es como si fuera acá un hotel 4 o 5 estrellas, o sea, está súper bien. Vale la pena. Entonces, bueno, animémonos para el Emiratos Árabes. El deporte extremo también está muy bien por allá. Ahí también puedes practicar como Tom Cruise. Hacer esta caída libre que hizo también. En los 4x4, en las dunas del desierto. Ah, son increíbles, viajar en el desierto. Eso está espectacular y además en la noche cenas con los beduinos, comida árabe en el desierto. Vives toda la experiencia, disfrutas todo. Y el sandboarding, o sea, en la arena, en estas dunas grandototas que también lo puedes hacer en Perú, te avientas de una tabla de surf. Les voy a confesar que. O cruces de un edificio a otro en un carro como Tom Cruise. Eso todavía no está disponible para nosotros, para Tom Cruise. Para los mortales no está disponible. Pero eso del sandboarding me tocó hacerlo y al final como que te caes, está peligroso, está divertido. Pero también el vuelo, este hacer vuelos ahí por todo lo que todavía está increíble, la caída libre también. Ah, sí, del Burkhalifa. El paracaidismo, ves como las islas de Palm. Las islas de Palm. Está padrísimo. Bueno, mi tip, cuando vayan a Dubái o a Emiratos Árabes, porque también está muy cerquita a Abu Dhabi, vayan desde noviembre, octubre, noviembre. Por el clima. Justamente ahorita se están asando, creo que están arriba de 45 grados. No, si acá nos estamos asando, friendo. Imagínate allá. La ventaja que tienen es que todo está con el acondicionado. Entonces, aquí no todo tiene acondicionado y es lo que nos pesa, pero allá no. Pero no puede salir a la calle, como nosotros. Pero sí, por ejemplo, yo sí fui una vez también, o sea, he estado varias veces, una vez estuve en verano y sí te enfermas de gripe. Porque estás en aire acondicionado y sales y como ese encuentro de muy frío con calor te da gripa, o sea, terminas enfermo ya. Entonces, la verdad es que si vayan en época de frío, vamos a turbulencias comerciales y ya regresamos. Agárrense. Nuestra programación y quienes la hacen posible. Información, promociones y el contacto directo en www.zona3.mx. Información y música. Equilibrio perfecto. Hot Sale es la oportunidad para llenar de estilo tu hogar. Disfruta hasta 30% de descuento en Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm y William Sonoma. Visítanos en cualquiera de nuestras boutiques o en nuestras tiendas en línea, del 29 de mayo al 6 de junio. Consulte restricciones. ¡Ey! ¿Aún no sabes qué vas a comer hoy? Consiente tu hambre en Oxxo. Por solo 56 pesos, llévate tres deliciosos taquitos de O Sabor. Chorizo, pierna y barbacoa, más una Coca-Cola de 600 mililitros. Búscanos en tu O Sabor más cercano. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda. El respeto, la inclusión y la igualdad son valores que el INE promueve y pone en práctica para que ninguna persona sea discriminada. Porque para el INE todas las voces cuentan. Hoy todas y todos tenemos un módulo de atención cerca, con personal eficiente y capacitado para brindar a la ciudadanía una atención digna e incluyente. Encuentra el más cercano a ti en ubicatumódulo.ine.mx. En la democracia contamos todas. Contamos todos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. La conferencista motivacional número uno de México llega a Guadalajara. ¿Cuántos años vas a esperar a que él cambie contigo? Te invito a mi conferencia motivacional sin ataduras. Este próximo 15 de junio en punto de las 8.30 de la noche en Palco. Adquiere tus boletos en taquillas y a través de Boletia. Llegó el Hot Sale a Home Depot con grandes ahorros para ti. Aprovecha increíbles promociones. Como que llevándote una planta de variedad seleccionada te llevas la segunda gratis. De venta solo en tienda y hasta agotar existencias. Además aprovecha meses sin intereses comprando en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta junio 6. Estás escuchando Zona Travel. A continuación, escucha Discordante. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacerla posible. Las que rentan los salones. Las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud. Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos. Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo. Todo el transporte público y los puntos de concorrencia colectiva. Se protege así la salud de todas y todos. Se propicia un mejor medio ambiente. Y se previenen riesgos de adicción en la juventud. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Celebra el Hot Sale de la Ola Walmart. Del 29 de mayo al 6 de junio. Motorola Moto E32. Incluye dos meses de telefonía bike a solo $3,297 pesos. Enviar dinero de OXO a OXO. Es más rápido y más fácil. Envía y retira hasta $2,000 pesos en efectivo desde cualquier parte de la República en todas nuestras tiendas con el mejor horario. De 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días de la semana. OXO. A la vuelta de tu vida. Licencia número 21,897 a nombre de Servicios Comerciales OXO S.A.D.C.B. Ven a Suburbia a este Hot Sale y encuentra las mejores ofertas. Aprovecha hasta 40% de descuento en audio y video. Llévate una pantalla Hisense de 55 pulgadas de $10,999 a $7,499 pesos. Y págala a 18 meses sin intereses. Suburbia. Válido al 7 de junio. Consulta términos y condiciones. Zona 3 te informa de manera eficaz y oportuna todas las mañanas. Los acontecimientos más relevantes en tu localidad, México y el mundo. Además, el reporte vial que te actualiza y te guía en la zona metropolitana de Guadalajara. Escucha a través del 91.5 de FM a Pablo Latapí en la primera emisión. Buenos días a todos y todas las que mueven la... De lunes a viernes de 6 a 9 horas. Zona 3. Equilibrio perfecto. Comunícate con Zona Travel al WhatsApp 3318807641. Señores pasajeros, estamos próximos al aterrizaje. Los invitamos a tomar asiento y escuchar la sección Friendly Apps. Bueno, se nos ha pasado este vuelo volando literal, o sea, pero Flash Express. Jess, rápidamente una aplicación que le recomiendas a todos los pasajeros cuando lleguemos al destino. Les voy a recomendar la mía que me ha servido, se llama Visit a City. Ella te va a ayudar a planear tu viaje. Tú le dices, ¿sabes qué? Voy cuatro días, tres días y te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Viaje de aventura? ¿Quieres conocer museo? ¿O de todo? Le pones de todo y te va a hacer un recorrido tan preciso en donde vas a aprovechar cada momento del día. O sea, te dice costos de los lugares, te dice tiempo, te dice autobuses, o sea, te hace y te arma el viaje y es sin costo. ¿Cómo se llama? Visit a City. Visit a City, visita una ciudad. Visita una ciudad y pones cualquiera. Uno, todas las ciudades están, ¿sabes? Pero las más importantes, ahí las vas a encontrar y te planifica el viaje. O sea, tú dile tres días y te dice lo mejor. Te cuenta un poquito de lo que es costos, horarios, que es buenísimo. Casi que si le preguntaras a un local, ay, ayúdame qué visitar o cómo lo hago, ahí ya tienes una... No, pues te arma el itinerario, ¿no? Está padrísimo. Visit a City, ya la pueden descargar. Me imagino que está en Android, en todos los... Así es, y además es gratuita porque hay muchas que te hacen un link, ¿no?, para que te metas y no, esta es totalmente gratuita y funciona al 100% recomendado. Y ya para terminar el ranking imperdible, dijimos Suiza, dijimos Canadá, Dubái y ahora viene Brasil. Regresamos a Latinoamérica, amigos, agárrense, porque Brasil es un país de fútbol. A todos nos encanta el fútbol, somos latinos y se nos mueve con el balón. La verdad que en cuestión de mundiales sabemos que Brasil es un ponente de... Una potencia. Una potencia en copas y en esto del mundial. Pero se la llevó Messi, pues, pero... Pero entonces sí, conocer Brasil es mágico, tiene playas increíbles, saber del deporte, su cultura, la resistencia que tienen sus cuerpos, de verdad también es muy... hay que reconocerles. Que se ven bien y que resisten también. Y además, déjame decirte, es que ellos hacen demasiado ejercicio. Aquí, apenas en México, creo que tenemos como 10 años que se han implementado estos áreas verdes con lugares de ejercicio. Allá ya se tenía desde siempre, porque la gente es muy apasionada de verse bien, de estar ejercitado. Usted va a Brasil, creo que vagamente no vas a ver a alguien con sobrepeso. O sea, toda la gente se preocupa y se cuida mucho por su cuerpo. Bronciados, casi que con tanga en la playa. Por eso usan tanga, porque se ven bien. Claro, o sea, les da la posibilidad. Y además ves gente, por ejemplo, nosotros en Río vimos itinerarios de actividades deportivas o de ejercicio. En la playa, que son gratis, así es. Y te dice, de tal a tal hora, no sé, yoga, de tal a tal hora... Capoeira, que también es un deporte muy... Y es en la playa, y tú dices, bueno, voy, me hago ejercicio, me llevo la toalla, me meto a la playa y listo, ¿no? Y te bañas, porque todo lo tienen muy abierto, muy accesible a todos. Entonces sí, dense una vuelta, hay deporte gratuito en la playa, hay pesca, puedes correr. Se tienen amplios andadores para hacer caminata, correr en bicicleta, en todo. Pero el fútbol también es un deporte que es pionero. Y también la capoeira, la puedes hacer ahí. Es como un combate de baile, algo así, está padrísimo. Y tienen clases ahí libres en la playa. Yo tuve la posibilidad, la última vez que estuve en Río, de tomar una clase de capoeira. Bueno, ahora, en Viajero Metropolitano, me encanta esta sección porque les vamos a recomendar algunos lugares y experiencias para hacer en la ciudad. Pero, mi Cisar, yo creo que primero vámonos a comer. ¿Qué te parece? Así es. Me urge, ya es la hora. Vámonos a la siguiente. Atención, pasajeros. Nuestro personal pasará a sus asientos para recomendarles los mejores platillos de nuestra sección Paladar Viajero. Y hoy tenemos un platillo que, bueno, es como el acompañamiento perfecto de la mayoría de los platillos fuertes, ¿cierto, mi Jess? Así es. El guacamole, que además es, un pajarito nos dijo que era, a ti te encanta la carne asada. Mi favorito, amigo, yo siento que los mexicanos cuando viajamos, si pudiésemos cargar el guacamole, lo haríamos. Paquetitos de guacamole. Hoy en día ya se puede, ya hay guacamole deshidratado y todas las salsitas, pero es un básico. Siento que cuando comes, si no está ese guacamole, como que falta. Y quieran o no, en Estados Unidos también lo han adoptado como principal alimento en el Super Bowl. No, y es la principal venta de aguacate que tiene México hacia Estados Unidos justo en esta fecha. Porque todo el mundo hace su guacamole con tu topo. Mira, es rico para el cuerpo, es saludable y además es botana y además lo puedes hacer en todos lados, pues qué mejor. Y con todo, o sea. Y lo relacionan con Quetzalcóatl. Dicen que entre muchos de los conocimientos que regaló a los habitantes de Mesoamérica, porque trajo el maíz a la humanidad a través de los aztecas, también enseñó cómo preparar correctamente el guacamole. Entonces fue como uno de los legados que nos dejaron acá en la mañana. Mira, y hay otros países que lo han tropicalizado y pues lo han hecho suyo, pero al final como que el más simple y el más básico es el más delicioso que, bueno, es el que hacemos aquí. Ya hay gente que le pone... Que se lo pone, déjate que le pone, se lo pone en el cabello, o sea, hasta para la cara te aporta muchas cosas, en el cabello te hidrata, te lo deja suavecito, pero mira, de repente suben sus costos, entonces mejor cómáselo. Para el cuerpo es muy sano, si tú andas en ayunas todos los días, échate un aguacate. Es que el guacamole creemos que es una verdura, pero es una fruta. Y en Vietnam se lo toman con leche. ¿Cómo crees que se lo toman? Y en Brasil es dulce. Es dulce con leche. O sea, hacen el aguacate con dulce. Con azúcar. Y yo decía, wow, o sea, que es agradable y lo probé y delicioso, o sea, de verdad que pruébenlo con leche y una malteada riquísimo. Un guacamolazo michoacano. Les cuento que el día 4 de abril de 2013 en el estado de Michoacán se hizo la feria del aguacate y se puso el guacamole más grande del mundo. O sea, rompieron el récord ahí en Michoacán. Es impresionante y lo que mencionaba, los 4 países que más lo utilizan es Estados Unidos, sobre todo en las fechas del Super Bowl. En Colombia, también en todos los asados. Llevan guacamole. Llevan guacamole. La diferencia es que ya le ponen picante también y le ponen huevo. Huevo cocido. ¿Cómo crees? Lo licuan todo a picado. Yo les voy a pasar un tip que me ha funcionado mucho. Le pongo un poco de limón para que no se haga negro. Que no se oscide. Te dura mucho así. O si no, vinagre de, pero no vinagre de botella porque vas a ver feo. El vinagre de los chiles jalapeños, le pones un poquito a ese guacamole, te va a durar verde, riquísimo, pero además le da un toque muy especial, como medio picocito. En Chile tienen un aguacate a la reina que es, abren el aguacate y le ponen ya sea pollo con verduras, dentro con salsa golf o rosada o también camarones, es como también lo consumen en Chile. Y en España una de las ensaladas que encuentras en todas partes tiene aguacate, se llama, bueno, es de la ensalada que tiene tomate, aguacate y lechuga con chorrito de limón y es la ensalada emblema de España. Mira, ya se me hizo algo a la boca, ya quiero ir a comer porque urge, ya es la hora, ¿no? Nos vamos a comer de aquí a un guacamolito. Ahora nuestros recomendados de esta semana, para hacer este fin de semana en la ciudad. A nuestros pasajeros con visa de viajero metropolitano lo invitamos a pasar a su sección. Chicos, y para ver tenemos Cuando ellas quieren más. Esta es la segunda parte de la película Cuando ellas quieren y esta vez se van todas de viaje a Italia y la verdad es que está muy buena, muy divertida y es una de las películas de comedia que ha marcado este, como este inicio del verano porque, bueno, aparte de que se van de viaje las cuatro protagonistas son muy, muy, muy cómicas y como que conectas con ellas. Además es como se echan de Siri, ¿no? Y la historia de que ellas son amigas pero de lectura pero cuando viajas, o sea, cuando viajas conoces a la persona de verdad. Sí, es un excelente reparto y me encanta de que sales como con tanto positivismo y sales muy alegre, o sea, como como satisfecho con un mensaje lindo cuando terminas de ver la película y es que no importa si tienes 75, 80 años porque ya son señoras que decían, ya por nuestra edad ya no, ya, pues ya es algo que no lo hicimos. Hay que hacer lectura. Se aventaron, fueron a la Toscana fueron a Venecia, fueron a Roma y la verdad, espectacular hicieron cosas que nunca se imaginaban y nos deja el mensaje importante nunca es tarde lo que mencionabas tú. Y también, bueno, se estrena próximamente Transformers, el despertar de las bestias esta, pues, película que ya ahora nos incluye dentro de la caricatura a los que eran animales que son Transformers entonces se ve que va a estar buenísima. Para sentir, vámonos a Selfie World Experience para sentirnos todos unos influencers y tomarnos las mejores fotos y videos para escuchar ¿Qué tenemos, mi querido Cesar? Ya está empezando a hacer como todo el tema de la película Boom de Barbie y están dos nuevas canciones de esta banda sonora Dance the Night de Dua Lipa que está rompiendo las redes sociales y todos los charts Iguatati Feed Aldo Ranks es una canción de Karol G que participa en la banda sonora de Barbie que está espectacular y también es una representación latina en la película Muy bien y para visitar vamos a ver a la Mona Lisa en Da Vinci y el Genio la exposición inmersiva de Da Vinci en Plaza Patria y para probar pues un rico guacamole Mi querida Jess muchas gracias por haber estado en este vuelo con nosotros ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Gracias JP Cesar me pueden encontrar como Serrano F Jess en Instagram Serrano F Jess así que ya saben vayan a seguir